¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como la importancia del rescate de las televisiones a través de los medios audiovisuales. En el ámbito audiovisual ha sido investigador, fotógrafo, director y guionista de varias producciones, entre las que destacan 50 de 2009, Porqué Santífica, Memoria y Música Popular del 2012, Ayer y del Hoy, también igual 2012, Yandavi y Escuela de Música del 2014, que se presentó el día de hoy como parte de esta muestra, Troque y el Automóvil Gris del 2014, Paraje Insurgente, fábrica de... Perdón, Paraje Insurgente, Además, fábrica de Temaja, Memoria y Oralidad del 2014, Temaja, La Revolución del Agua del 2015, Y actualmente trabaja en el proceso de producción sobre la presión equipadera del pueblo de Zajolco, del pueblo de Jalisco, Y su relación con la zona de la ciudad de Guadalajara, Llamada Nueva Esquinas, Esto en el año 2016. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Fernando López Martínez. Gracias. Bueno, pues buenas tardes ya, Gracias por habernos invitado a la universidad, Sobre todo y a Laboratorio de Medios, Que ha estado metido en la organización por lo que escribimos de este evento, De este encuentro. Lo que voy a hablar rápidamente antes de la presentación del documental, Este documental lo hicimos en 2014, Tiene que ver con la gestión, Más que con la producción, Con la gestión de trabajos audiovisuales, Que para los que somos egresados de las ciencias sociales, Nos cuesta trabajo, A veces, como dice el compañero Javier, Llegar a puertos significa terminarlos, Los realizamos a veces con equipo deficiente, O con los que tenemos, A veces conseguimos buen equipo, Pero nos faltan herramientas narrativas, Pero principalmente de gestión para estos productos, Poderlos llevar a postproducciones, Que puedan incluirse no solamente en muestras académicas, Sino también en concursar en los circuitos de festivales. Entonces, voy a hacer una breve descripción, De como desde 2011, Iniciamos, Egresados de la carrera de historia, De 2005, De la generación 2000-2005, Iniciamos la creación ya formalmente en 2012, De una empresa de producción audiovisual, Y la manera en que se desarrolló ese proceso, Que es la gestión principalmente. Bueno, como antecedentes, Este, A la vez estudiando la carrera de historia, Llevamos en, Más o menos, 2000-2005, La materia de historia oral, Esta materia de historia oral, Tiene una característica, Que era la, La, El acercamiento a temas sociales, A través de la creación de fuentes orales, Fuentes históricas, A través del testimonio, Sin embargo, Ya para 2002, Se nos pudo integrar el video a estas entrevistas, De los historiadores haciendo entrevistas, De las investigaciones sociales, Basadas en la fuente principal, Que es el testimonio, Pero grabadas en video. Eso es donde tiene un conflicto, Porque al no tener elementos técnicos, En los medios audiovisuales, Como ahora sí lo hay en carreras, Como las que ustedes usan, Tenemos que enfrentar la parte técnica, La parte de la aceptación de la academia, Pero aparte también, La parte narrativa, De aprender a cómo utilizar estos medios, Para llevarlos a productos audiovisuales, Que nos llevó a darnos cuenta, Que el documental, Era el punto intermedio, Entre el realizador cinematográfico, Audiovisual, Y el realizador de las ciencias sociales, Pues ahí realizamos varios trabajos, Gestionamos un archivo, Un archivo videolar en la universidad, Salió la primera generación en 2006, Que permitió que la academia se titulara, Con un producto audiovisual, Que era un documental, Que es un argumentaje sobre la historia de Sando, Del santo y el mascarador de plata, De 2005, De David Rodelmajón, Quien va a estar mañana, Dando con eso también, Y así hasta llegar a proyectos, A esta serie de proyectos, Que fueron como, El acercamiento al documental, Desde la historia, O sea, Desde la historia, Para, El 2009, Hacemos un documental, Que es nuestro primer, Ya trabajo, Bien terminado, Con postproducción, El cual ya ha sido publicado, Pero que se llamó, 50 de leyendas, Ese documental de 2009, Implicó que para llegar a esa calidad, Como decir, Tuviéramos que invertir, Recursos, Aunque gestionamos una parte, Pero seguíamos, Pagándonos de nuestra bolsa, Entonces, Como estudiantes de ciencias sociales, Tenemos un tema, Tenemos el equipo, Pero, Al llegar al momento, De la postproducción, Una cosa es, Centrarte con un editor, Que tiene un lenguaje cinematográfico, Otro, Es decir, Uno de mis compas, Aprende a cortar y pegar con la máquina, Lo terminamos, Pero va a quedar con esa calidad narrativa, De alguien que la cuenta de las ciencias sociales, Y no de esa inclusión, Entre la investigación, Y el lenguaje cinematográfico, A partir de eso, Sale la propuesta, Además de que perdimos mucho dinero, En todos estos procesos, Porque siempre salían de nuestra bolsa, Terminamos endeudados, Por un documental, Dos años pagando la deuda, El apostarse a proyectos de esta naturaleza, Como veo que lo hacen en esta universidad, Y me tocaba ya ver, A los monestrabajos, Era una impotencia, Y no tener las capacidades de gestionar, O buscar un vínculo, Para que esos proyectos audiovisuales, Basados de mi tema de tesis, O un tema que he estado trabajando, Llevar un formato audiovisual, Aprender cómo se hace una entrevista, Cómo se opera una cámara, Cómo se combina la imagen, El testimonio, Y el sonido, Y construir esos pequeños productos audiovisuales, No queden en, Cómo se llaman, En trabajos, Que teniendo mucha calidad de contenido, Por falta de cuestiones, De financiamiento de postproducción, De renta de equipo, Por falta de recursos, Principalmente, Al no existir una gestión previa, De los proyectos, Queden en ese nivel de calidad, Cuando pudieran haber sido trabajos, De llegar a un muy buen puerto, Como decía el compañero, Bueno, Ya, Aparece, Nace como un colectivo, De expresados de las ciencias sociales, Ya les decía, Y el objetivo era hacer investigaciones, En formato audiovisual, Principalmente el testimonio, Como la base narrativa, Obviamente, Porque veníamos de formación histórica, Entonces, Nuestro discurso, No iba a ser una voz en ojos, Sino el testimonio, Y el entrevistado, Pues, Ya, Para 2011, Comenzamos la, La gestión, Comenzamos la investigación, El primer documental, Que es orquesta típica, Memoria y música popular, Se realiza el guión, Porque este guión, Se permita la beta PANIC, En 2011, Y, A finales del año, Se obtiene la beta, Además, Vimos que el gobierno del estado, Tenía, Eh, En la Secretaría de Información Económica, Ciertos apartados, Para apoyar empresas, Que no eran necesariamente, Eh, De iniciativa privada, Sino también, Proyectos como, Eh, Empresas culturales, Y ahí aparece, El fondo, Fojal, Que era para, De Fojal, Que es el fondo de felicitos, Para comunicar empresas, Ayer, Había una, Un apartado, Que se llamaba, Fogulta, Empezamos a hacer todos los trámites, Y tuvimos que haber dado una oficina, Nuevamente, Deponiendo de nuestro bolsillo, El colectivo que nos habíamos reunido, Pero lo principal era, Que ya íbamos a acceder, A un recurso, Para tener, Eh, Equipo propio, Y es así como nace la productora, Con ese fondo, Eh, Teníamos alrededor de 100 mil pesos, Que en ese tiempo, Nos alcanzó para comprar, Equipo de cómputo, De video, Y de sonido, O de audio, 2012, Tenemos el primer documental, Confiesta Típica y Memoria Popular, Eh, Dirigido por su servidor, Y, Empiezamos a investigar proyectos, Para el siguiente año, Y realizar los guiones, Estos guiones, Tramitar becas, De Parnic también, Que es el programa, Acuya, Culturas, Populares y, Municipales y comunitarias, Este, Se tramitan tres becas, Y sortienen dos, Este documental, Bueno, Este documental, De la orquesta típica, De la orquesta típica de Guadalajara, A través de, De un personaje, De sus antiguos miembros, Que desde los 70, Lo habían fundado, Y sobre todo, De la orquesta actual, Y las dificultades y características, De este tipo de orquestaciones, Es un, Nuestro primer documental, Ya como productora, Y, Para, 2013, Este, Los, Ganamos la beca, Presentamos el documental, De 74 minutos, Una documental, De otro miembro del colectivo, Con también, Beca Pati, De la historia, De dos alfaderos, De, Cinco, Cuatro generaciones, De trascendencia, Con premios nacionales, Y, También el documental, De escuela de la música, Y, De la misma beca, De 45 minutos, Es un documental, Que trata, Es el que presentaron, Presentaron ayer, Que era una escuela, Que trata sobre, Una comunidad, Mixteca, En una zona, Marginal, Cerca del centro, De la ciudad de Guadalajara, Que, Un programa de jesuitas, Lleva seguimiento con ellos, Y como son, Mixtecos, Y son músicos, De manera natural, Se les ocurrió crear una orquesta, Entonces ya se han presentado, Con la orquesta, La autónoma, Es un proyecto pedagógico, De inclusión, De indígenas mixtecos, Y ya se, Que ya muchos de ellos, Ya nacieron en la ciudad, Bueno, Se lesionan nuevamente, Otras becas, Y, Hacemos por primera vez, La postproducción, Se acerca alguien, Que había realizado, Un trabajo de filmación, Y entonces decimos, Ah bueno, Ya vimos como se puede hacer, Te pongo este editor, Que nosotros contratamos, Para ir a gestionar una beca, Para que tu documental, Que era sobre el troque, Una, Que me pasa con la cara, Que musicaliza, Una película, De, Del cine mudo, Que es la banda, De la autónoma, Y Cristo, 1919, Este, Él, Graba los ensayos, Y todo el proceso creativo, Llega con el material, Y entonces le decimos, Bueno, Deja, Traemos un editor, Regresado de cine, Para que diga, Si el material sirve, Vamos ambientando la beca, Y con esa beca, Y con esa beca, Se postproduce, Ganar la beca, Se postproduce, Se presenta, En la Cineteca Nacional, Bueno, Él se ha viajado ya, Es el primer documental, En coproducción, Que ya se, Comienza a mover, Estuvo como cine de muestra, En el festival, De Santiago de los Baños, En La Habana, En varios festivales, En Sudamérica, Aquí en México, Fue a Bélgica, Creo, Bueno, Estuvo, En un circuito, De cortometrajes, Ya de documental, Este, Estas son las imaginas, Del documental, De los artesanos, Y estas son de, Del documental, De la orquesta, De, Mis tecos, Ya para el 2014, La invitamos, Llamando la beca, Para hacer el documental, De paraje insurgente, Que es el que vamos a ver, A continuación, Y que se quedó, En esa época, Empura, El primer, Se llama, Primer corte, Lo tiene postproducción, Mi sonido, Es el primer, El primer montaje, Ese se realiza, Con la campana, Trata sobre, Bueno, Ahorita lo van a ver, Trata, Fábrica de Temaján, De morir, Y o la vida, Este, Duda 43 minutos, Y esa, La rellamación que tiene, Es la, A través de un proyecto, Investigación de un doctor, De la Universidad de Guadalajara, Que se basaba, En el rescate, De patrimonio industrial, De la fábrica, Antigua fábrica, De cuidados y tejidos, De Temaján, Resulta que, Él había hecho la investigación, Pero no se había acercado, A las personas, Que todavía vivían, En la comunidad, Cerca de la, De la, De la fábrica, Que por, Desde 1841, Vivían en esa, Por generaciones, Y el documental, Trata sobre, Desde el documental, En fin, Es uno de los de nosotros, Que es, Es muy sencillo, El formato, Muy tradicional, Pero, Eh, Por medio de primero, Les dimos, El link, A la comunidad, Y lleva, Varios miles, De reproducciones, Porque fue la misma, La comunidad, Que se contactó, Con, Con miembros, Que están en el extranjero, Que están en otras ciudades, Y que se empezaron, Por las redes familiares, Y redes de parentesco, A decidir, Ahí un documental, Donde salen personas, De la comunidad, Hablando de, De la historia, De la comunidad, Del club deportivo, Que nació ahí, Y de la fábrica, Este, Gestionamos, Pecas, Y para dos mil, Bueno, Estas son imágenes, De el partido, Sujente, Para dos mil, Quince, Realizamos el documental, Tema, Que la revolución del agua, Que es un documentaje, También, Sobre la comunidad, En defensa del territorio, Igual que, De Méscarla, Que hace temas, Que tienen que ver, Con defensa del territorio, Sobre la, Comunidad, De, Tema, Capulina, Eh, En contra de la presa, De Zapotillo, Este, También, El de Temporal de Pitayas, Que se hizo un cortometraje, Y ya está, Terminado, Con toda la postproducción, A diferencia del de Maca, Que se está buscando una beca, Para postproducción, El, El de Temporal de Pitayas, Ya, Tienen propuestas visuales, Dos mil quince, Apostamos a otro tipo, De narrativas, Que fueran, La menos, Tradicional, Que estábamos basados nosotros, Que era el testimonio, ¿No? Llegar a poner entrevistas, Tener que quede el tema, Algunas cosas, De la casa, No, Ya seguimos a los personajes, Igual en Temaca, Un poco de paisaje, Describir más con la imagen, Que con el puro testimonio, Este, Este, Trabajo de Temporal de Pitayas, Nos, Nos ha dejado, Muy satisfechos, Porque, El paisaje, Que describe, Es muy, Del sur de Jalisco, Muy, Trabajo de Jalisco, Y, 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 Es la historia, De, Una familia, Que, Que, Vende, Durante una temporada, De, Dereño, En, En, Una zona específica, De Guadalajara, Pero, A través de, Sus historias de parentesco, Nos van contando, Como es que este producto, El producto, Ya se conviene, Como, Solamente en el vehículo, Para contar la historia, De, De estas familias, Y, ese lazo que tiene con esta parte de la ciudad por la venta y producción de la feita allá. La ventaja de este trabajo es que ahorita se encuentra en Argentina, en el festival compitiendo hasta en Siberia, creo. En Siberia, en el festival, esos raritos de cortometrajes. Pero bueno, de un modo, ahorita, porque va a haber el año que lo hemos escrito, yo creo que lleva como 10 festivales que nos está en competencia. Ya ahorita en los mil se terminó ya nada más una beca para el siguiente año se aparece en el 2016 y ahorita estamos trabajando con tres proyectos de documental, uno que ya terminamos en una coproducción con gente de Michoacán, que fue un documental sobre bodas o de fechas en San Juan Nuevo, para entrar y cultivo. Y ahí se lo apoyó la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y nosotros andamos en la coproducción en la parte de la realización. Ellos hicieron el guión, el guión de montaje y nosotros pudimos ayudarles a producirlo. Entonces, bueno, todas estas pecas nos han dejado la chanza de viajar, pagar los viáticos, pagar los documentales, la postproducción, pero sobre todo ahorrar y comprarlos cada vez más equipa. Entonces, el colectivo ha podido llegar a lo que ya queríamos o considerábamos necesario de una forma propia de mirar y de contar las historias, pero sobre todo con los medios y con los... con la capacidad monetaria de no meterle en nuestro bolsillo, sino ganarle como una empresa productora que hace videoclips, que hace... que se dedica a las cuestiones audiovisuales o videos empresariales, no. Hacer investigaciones sociales de temas nuestros o temas compartidos por otras personas, pero que salen con cierta calidad, pero sobre todo ya con un lenguaje propio. Bueno, eso sería más o menos... Bueno, esos son los tres temas que estamos trabajando ahorita en... Voces de Bajo Canelo, de productores de Bajo Canelo en el Tumbo de Aracar, ese es el que sacó beca, el que producimos con Michoacán. Y estamos en la gestión, investigación ahorita y producción ya del documental sobre la producción equipar de Censacuaco, Censacuaco y las nueve esquinas que ahorita llevan 55, 60% de producción. Y bueno, esa sería la conclusión pues que como estudiantes podemos generar y buscar formas de encontrar, de hacer colectivos o grupos o socios para poder gestionar el equipo de la universidad no siempre nos lo va a prestar, no vamos a graduarnos y entonces hay que conseguir, hay que buscar esos vínculos con dependencias, con ayuntamientos, por ejemplo en las universidades dar cartas para ir a decir ah mira, este documental es de tu ayuntamiento o es de tu municipio y va a salir tu fiesta y quizás a veces hasta que entrevistaron y entonces de esa manera generar, aprender a generar las agentes de producción para llegar y poder vender no un producto porque no somos, no estudiamos en los mercadotecnes pero sí vender una historia basada en una investigación como lo que somos en el Estado de Ciencias Sociales pero con un buen lenguaje y con una buena calidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Vamos a ver una parte del corto y después vamos a pasar precisamente todos los documentales. Dios mío Jesús Vamos a proyectar de este lado o de aquí pero que de este lado Gracias. 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 el diseño del restaurante, un caballito por favor, en el paraje, ahorita estoy como mesero pero también lo hago atrás, sin embargo si llegan y me dicen que los acompañe a dar un recorrido y los vaya guiando, también lo hago, no tengo como un rol definido, nunca lo he tenido y no quiero tenerlo ese chile nosotros lo conocemos como pajarero no se ve, creo que sí pero saben ustedes, dale amigo, sin nada, buen provecho, cualquier cosa que les haga falta vamos a traer los dos de bebé ok ahi ah ah Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gente que incluso de Sayula, este, del sur, pues, de Jalisco, estuvieron aquí ya acatilados en la isla. Era prácticamente el descontento sobre el orden colonial que existía en ese momento. Y lo que hacen ellos es refugiarse en la isla, este, alrededor de dos mil, entre mil 500 o 2.000 personas y se desarrollan alrededor de unas 28 más o menos enfrentamientos armados. Es de cómo los españoles empiezan a traer naves para barcos de ese tiempo, del puerto de San Blas, porque aquí todavía se creía que era un mar de Chapal, no un nado, sino que se le conoce como el mar Chapal. Entonces traen embarcaciones del puerto de San Blas, que obviamente no eran barcos para el lago, y a esa embarcación la pusieron San Fernando. Entonces la llevan hacia la isla y prácticamente apegados la unen a esta embarcación y todavía está prácticamente negando esta embarcación. Todavía puede haber muchísimos estudios de arqueología subacuática. Para nosotros como comunidad lo importante es que de esos 28 enfrentamientos con los españoles prácticamente no tuvieron pérdidas. Gracias. 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 Agradecemos a Fernando Roque por su participación y damos paso a nuestra última actividad del día con la proyección especial del documental De Mano con la Muerte presentada de Luis Vicente Botello Hernández en la Universidad de Cuenca, en Cuenca, Ecuador, donde colaboró en el país. ¿Cómoótico la Copa B apahren sorcería en la password gigante? en Cuenca, Ecuador, en la provincia,ither como la legislatura, y donde se llama El Vicente Botello B. La Comería Publica, en Cuenca, México, en el turismo con el turismo en la trad знак y 封iniz andando el turismo en 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 el turismo enOSI Podcast por laыйτα de PCs, en el ausismo allá del turismo americano y en el turismo en los turismo . Gracias. föret Pensando, ¿cómo voy a morir? ¿Me va a morir? Y la pregunta que más dudas me genera, ¿quiénes y cómo van a ser las últimas personas que estén en contacto con mi caballero? ¿Cómo se va a trabajar de inmano con la muerte? Trabajar con la muerte es un desafío, porque tienes que evaluar muchas cosas. Sabemos que esto no lo hace cualquier persona. Y desde ese punto de vista sabemos que pocos tenemos la honra de decir que trabajamos de esa manera.